aló que cómodo que como este judío que cómodo que es la que hay que ver otro nuevo vídeo esto es un formato distinto porque tú sabes hay que acoplarse ya tú sabes cómo está la pandemia por ahí se está creando el virus hay que acoplarse y hay que crear el contenido nuevo gay sobre esto algo nuevo que quería inventar desde hace tiempo ya en mi canal estoy grabando ahora mismo con el cero mío de streaming para todas las personas que no saben que hago stream todos los días lunes a viernes de 8 de la noche a 12 y ahora mismo estoy usando utilizando el set up de mi stream con locutor hola buenas tardes son quien desea hablar dama hoy lo que vamos a estar haciendo es algo nuevo en el canal y es súper 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 interesante vamos ya a lo que vinimos ok este vídeo se titula si me hace reír te doy 20 dólares le pedí a mi comunidad de discord le dije saben que envíenme en sus mejores memes y si tú me haces reír te voy a regalar 20 dólares disclaimer no es si río así si hago esto o esto o sabes es reírme de que así es que vale ok así si me río así que la persona ganar pero lo demás es válido porque tienes que sacar una carcajada tienes que sacarme la felicidad adentro para afuera esa única regla nada corillo vamos a empezar ok empezamos con el primer meme perros veganos alimentos para perros veganos explícame en qué momento de la vida en qué momento del raciocinio de un perro se vuelve vegano que le tiraste una costelita y dice no flaco me puede tirar un pedacito de rúcula con zanahoria porque me revolví vegano andate a la concha de tu madre 750 pesos yo y yo a veces a mi perra me mira con una cara como diciendo qué mierdas es la concha de tu madre vegano un perro vegano comprate un hunter la puta que te repario 20 20 school shooters estas cosas no pueden salir en internet mis amigos wey ya háblale sin pena tu crush ni que fuera tan difícil hola cómo se llama tu nombre está bueno a mí me gustaría ser como jose reyes no 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 me gague es lo que es trillis ahora última hora última hora última hora acabado de recibir que te contaron que te contaron que te contaron héctor aparente y alegadamente un científico estadounidense héctor le he dicho nombre mierda que denuncien esos charlatanes para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza héctor este científico estadounidense tú no has dicho nombre tú no has dicho nada 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 prosigue prosigue esto creeme este científico se convirtió en un pepe y niño esperate 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 un pepe y niño un pepe y niño esperate esperate hay ay para asegurándote aquí cariño 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 tiendes pico rick científico rick 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 and morty no plan B insight de úteros Yo pensaba que me iban a dar más risa No es que le esté tirando a mis personas de Discord Pero solamente como dos hasta ahora me han dado Me han dado esa cosquillita en la garganta Para producir carcajadas Pero los demás están Y ya diablo Seed from IceHB like No entiendo Oh, las pantallas No me reí Eso no fue una risa No me reí La fórmula secreta Para que el meme dé mucha risa Es que tiene que ser corto y preciso Allí, al grano ¿En qué se diferencia un cura del acné? ¿En qué el acné espera a que tenga 12 años? El profe, tranquilos El examen será fácil El examen Señale cuál de los dos es un toro mecánico ¿Le importaría abrirnos la concha? ¿Le importaría abrirnos la concha? Papá, una tortuga en la carretera ¿Dónde crees que va? A casa ¿Le ayudamos a ir más rápido? Gran idea Juan, has llegado pronto Yo, mi mamá Mañana es la fiesta del salón Mami ¿Y qué dijiste que ibas a llevar? Yo, el arroz con gandules Mami Hola, Auron Espero tengas un día más Vale, Dios La tengo Solo quisiera un consejo Y es que mi novia tiene el mismo nombre de mi hermana Y es algo incómodo Porque cuando tengo sexo con ella Grito su nombre y me acuerdo de mi novia Que puedo ¡Noooo! ¡Noooo! La bolita del bolito como bien Mi mamá después de romperme un palo de escoba en la cabeza Es por tu bien Me da risa porque mi mamá me lo hacía Y me partía literalmente los palos de escoba Morales, llegaste tarde otra vez Ahora, ¿qué pasó? No lo van a creer Mierda Lo había visto, lo había visto Lo voy a confesar que lo había visto Si no lo hubiese visto anteriormente Me hubiese reído más Volviendo a casa después del ejército La primera vez que lo vi también me reí mucho ¡Oh, cabrón! Tron se doble, tío, todo Ay, mierda Él le pudo haber hecho Le pudo haber hecho un daño muscular O Cuando vayan al supermercado a comprar leche Nunca escojan la tercera Porque la tercera es la vencida Gracias por su atención Voy a tardar como 5 segundos en cantar el fucking meme ¿Entiendes? Es que esta es pirada ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Sabías que puedes saltar sin paracaídas de un avión Pero solo una vez? Estuvo cerca, corillo Ya pasé la prueba Había muchos buenos, había muchos malos Pero más los malos que buenos Así que Y ahora que termine la competencia Dame a ver el meme de nuevo de Adorno Play Para poder reírme Anyways, corillo Hasta aquí voy a dejar este video Lamentablemente No me reí con ninguno Pero esto no acaba aquí O sea, si ustedes quieren que esto sea una serie en mi canal No tan solo reaccionando a memes Y si me hace reír te regalo dinero Sino que me envíen videos y yo los reacciono Y nada, hasta aquí voy a dejar este video Recuerden que si te gustó dale un like Si quieres participar en el próximo Si me hace reír te doy 20 dólares Si tú crees que tú tengas un meme Que realmente me va a hacer cagarme encima de la risa Únete al Discord de la ganga Completamente gratis Y hay sobre 500 miembros Y nada, corillo Los fucking quiero Los fucking adoro Son los más duros Las bestias Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!